Oh, yeah, yo, esto es HNKSI, solo catedra, solo catedra, solo azul, ponerte, la azul, posupo a los salvados, tipo, pa' la plaga estampado. Mira, mira, como una fonda vengo pa' que consuma y consuma y de la catedra el freestyle, ese mismo que nunca se ha callado, veímos esa agua en Facebook y nos hemos acoplao, nos hemos acoplao, este 18, nos tomamos un vinacho, la garrafa entera, ¿qué pasa, hermano? La plaga estampado, sortea la polera y en esto improvisamos, en esto improvisamos, nunca nos callamos, la vecina guacho, a la vecina siempre le fallamos, y si de repente llama alumno, se estrella, yo digo que estoy con la plaga otra vez, estoy con la plaga otra vez, estampando mi polera porque quedo de choro la vez anterior, ¿qué pasa, hermano? Un anticucho que tengo hambre, es el manso bajón, yo, el manso bajón, en un micrófono, siempre derretimos con la habilidad del mejor, sí, afinidad, habilidad, es lo mismo, yo ando alejao del cinismo, alejao del cinismo, solo catedra, viene a concursar por la polera, pero en realidad no estamos ni ahí, hacemos freestyle pa' vivir, pa' vivir, pa' morir, pa' morir, pa' vivir, pa' morir, pa' morir, pa' morir, pa' vivir, pa' bajo, pa' arriba, sigo aquí, sí, así nomás, mira, sacamos metricas, y nos esclamos, música es basa, es la música que no viene basa, ¿qué pasa, hermano? A mí no lanzamos nada en la pescalla, ando con mis cabros de solo catedra, y con la plaga, ya que vienes a estampar, vienes a estampar y sales el concurso, miras ahora, esto siempre lo derruso, así nomás, tres lunas, montaña rusa, subimos y bajamos siempre con adrenalina, la plaga estampada, solo catedra en el beat, ¿qué pasa, hermano? Sobre el beat, vemos beat, ¿qué pasó, hermano? La cámara grabando mi cara, siempre entonando, entonando lo bueno de la IECA, siempre seguimos antiguos, ony caca seca, si así seguimos, mira, participamos, si hay que pelear, peleamos, y si hay que librar, libramos, si peleamos, peleamos, y si hay que librar, libramos, pero siempre improvisamos, nunca nos callamos, siempre freestyleamos, la wea no la escribimos, la wea no la leímos, na', no, no la leímos, na', siempre sale desde esa esquina, na', si dónde está mi callejones, dónde están los mejores, solo catedra en el micropone, no nos callamos siempre, esto es un vicio que viene de la mente, el subconsciente es que actúas en estos momentos, septiembre, la plaga, las boleras, experto, sueno, no se espalza, experto, el loco no se quiere callar, no pasa nada, pero entras el HNK, apañando, porque somos hermanos y siempre netos, juntos estamos, ¿qué pasa con las plagas? Estampado, improvisamos, no nos callamos, la paredes ya, la grafiteamos, con una pista, que esta zona pulenta, que pasa hermano, los parlantes revientan, ya, este lo revienta, rima, revuelta, septiembre, la plaga, si está de vuelta, así nomás, si participamos, o siempre, si, 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 nos ganamos, así ganamos, perdimos, no caíamos, seguimos, no fallamos, si que peleas, peleamos, lo repito, mira, rapeo, este cabrón, chico, y con mi buque, el micro lo derrito, el micro lo derrito, somos cabrones, los dos querimos poner las improvisaciones, los dos querimos entrar en cualquier momento, no importa, compartimos, porque soy experto, en esto, el gijo es incesto, como baloncesto, la pista se baja, no se que pasa, conchetumare, la chicha, la espana, el vivo, que pasa este 18, yo les aplico un anticucho, ojalos lloro, que pasa, en esto del rayo, siempre imploro, la vida por el chico, la peleamos, la vida por el chico, la damos, la vida por el chico, la peleamos, la vida por el chico, la damos, solo catedra, la plaga, solo catedra, zona sur, poniente, a los zarpados.